¿Qué es lo que está pasando con Chévere Night? ¿Qué está pasando con Chévere Night? Pero yo como que vi anoche como que se estaban despidiendo ¿Depidiendo? Sí señor, Chévere Saber No, fue un programa emotivo Porque estaban, o sea fue como por el Día de la Mujer Y entonces a las invitadas que llevaron Y todas fueron chicas, me parece que son personas que siempre escuchan el programa Porque no son chicas del medio Yo no lo estaba viendo directamente Pero entré a una casa y como que todo el mundo Llorando al final Y llorando y como que están despidiéndose No, 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 lo que pasa fue que se les preguntó Sí, muy seguro porque lo vi completo Lo que pasó fue que la semana que viene viene el programa Le preguntaron a cada uno que quiénes son las personas Que debe ser el programa semanal de variedades O sea, no es por dano bombo Pero nosotros hicimos una boya el año pasado Claro, siempre se lo ha hecho Y lo nominaron Y lo nominaron, no solamente que lo nominaron Yo entiendo que como programa semanal de variedades Ya ganó Debe ganar Chévere Night Yo pienso también Qué chévere saber Tengo el chévere Night en la cabeza Qué chévere saber El chévere saber debe ser el programa Que gane Que gane en el renglón del programa semanal de variedades Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Estoy de acuerdo Fuera divertido ¿Cómo? Fuera Robertico Fuera Daniel Salco Fuera Pachá No, Daniel Salco no está ni nominado Ah, verdad Fuera el Pachá ¿Por qué no nominaron? ¿Cuáles son los programas? Dime los programas semanal de variedades Que están nominados ¿Cuáles son? ¿Sábado Extraordinario? No Sí, Sábado Extraordinario está nominado Está Sábado Extraordinario Está Divertido Está el Pachá Está Robertico Y Robertico Y Chévere Saber El ganador tiene que ser Qué chévere saber A ver Les toca ¿Ya? Les toca ¿Tran sencillo? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Para? ¿También no lo voy a acordar? ¿Pero no? Fue una vez Fue una vez Sé justo lo primero Si queréis ser felices ¡Uuuh! 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 Estoy buscando aquí Estoy buscando aquí Vamos a ver Merecido 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 Jurado Jurado de ser artista Jurado de ser artista Jurado de ser artista ¿Qué lo meto? Ya Estoy en la página de cosas Bueno, ya lo saben Ay, Dios mío De los sobes De los sobes De los sobes Tú sabes que se habla mucho ¿De qué señor? Se habla mucho de los De los especiales Del De premio soberano Bueno, de hecho Ya se habla de la posibilidad De ir Marc Anthony ¡Oh! ¡Ese mío es! ¡Pero a ese nivel! Pero es una Y yo digo Oye, me le pusieron un anzuelo Muy bueno a Marc Anthony ¿Cómo así? ¿Cuál fue? ¿Por qué? Porque a Marc Anthony Se le Se le ha Nominado Por así decirlo Se le ha invitado Para entregarle Un soberano A la solidaridad Por el trabajo Que hace Marc Anthony Aquí Que es cierto Sí señor De unos niños Que hay en La Romana Ya se le extendió La invitación Y se está esperando La confirmación Del artista Un anzuelo ¿Eh? Le tiraron su gancho Yo te voy a decir ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es? Le dijeron que Juan Luis Que le va a entregar ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién viene? Porque ya Juan Luis Ahí cualquiera viene No, Juan Luis está confirmado Entonces le dijeron Mira, te queremos entregar Un 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 soberano Solidario Y quien te lo va a entregar Es Juan Luis Oh, pues fue así Así sí Así sí Fue así sí Él no ha dicho que sí Todavía Marc Anthony Pero Ni así ha dicho que sí No todavía Bueno, él tiene que Que revisa su agenda Sí, no Pero tú estás seguro El profesor Juan Luis Ustedes tenemos Una vez en miquilla Nada más Un avión privado Se mueve la agenda Sí Se da una bañadita En minitas Y después se va Sí, un avión privado El día temprano Vale la pena en el viaje ¿Qué se va a hacer Con Cuco Valoy Del soberano? Pero deben darle El soberano a Cuco A Cuco hay que darle El soberano Se lo merece Hace mucho tiempo Cuco Valoy Lo ha hecho todo En realidad Sí, en realidad ¿Ya se lo dieron? Vamos, ya se lo dieron ¿Qué falta? No, hay alguien que falta ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? A mí no lo que falta No, falta mucha gente De faltar Falta mucha gente Muchísima Muchísima Pero ojo con Cuco Valoy Sí, yo pienso que Se hace menester Que se lo entreguen a Cuco O por lo menos Hacer algo Con Cuco En el premio No, no el soberano Digo, yo no sé ¿Quién? ¿Que ya qué? No, que ya no pueden Hacer una presentación Y no darle un soberano Un soberano No, no el soberano No puede ser un reconocimiento Sí se puede Yo no sé Pero como que algo O sea Porque tú te pones A analizar Señores Y Cuco Valoy Tiene una vigencia Lo que pasa Que por aquí En Colombia En Colombia En Colombia Bueno, y allí le grabó La salsa de Juliana Y le hace el video con él No, que esto es diario En Colombia Cuco Valoy Es un astro Sí, sí Semanal Semanal De Panamá De Colombia En Colombia Es un ídolo Es un ídolo Y él toca Constantemente Constantemente Vive en Pensilvania Sí, y entonces Él va a todos esos Todos esos festivales Que hacen Allí en Barranquilla Él necesita bien También ¿Qué sí está bien? ¿Quién? Cuco ¿Cómo que está bien? Pues claro Porque mira Está viviendo por allá Está haciendo lo que le gusta Y él va Al que a él le convenga Cuando él quiere Y como él quiera Bueno, ya lo sabe O sea que Le toca su soberano Pero eso le Bueno Hay ojo con Ojo con Cuco Valoy Ojo con Cuco Ojo con Cuco Se lo tranquilizo Aunque venga más allá Bueno Cuco Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Especial con Cuco Valoy Y el Cuco Con tu merengón Zapatino Merengueros que cantaron Junto a Cuco Valoy Mira el grupo rica Tiene más de cinco décadas Alimentando Generaciones Y de